Jueves que quedará marcado sin dudas para el softball de General Laceras como uno de esos días realmente históricos y muy pero muy importantes porque se disputó esta copa bicentenario que incluyó la participación por supuesto de la primera división masculina de softball, la selección de ASBA con los mejores jugadores de la provincia de Buenos Aires y la participación estelar por supuesto de la República Checa, último campeón europeo ubicado en el octavo puesto del ranking mundial, una de las selecciones realmente de élite que estará participando de un campeonato en Paraná este fin de semana y pasó previamente por Generar Laceras para disputar este partido amistoso. La jornada comenzó con un encuentro entre Laceras y el seleccionado de ASBA, un partidazo, muchos batazos, la verdad de un nivel muy pero muy alto, fue victoria ajustadísima para el seleccionado de Buenos Aires, luego se enfrentó precisamente este combinado de la asociación contra República Checa y fue victoria pero en extra inning para el conjunto europeo y luego ya con la noche caída sobre Generar Laceras se iba a llevar a cabo el acto protocolar, acto que incluyó una especie de desfile si se quiere de cada uno de los tres equipos acompañados por los alumnos de los alumnos de la escuelita de Generar Laceras, cada uno de los equipos que participan de esta incipiente Liga Municipal Infantil estuvieron acompañando a los deportistas y a los jugadores de primera división, muchos de ellos hicieron firmar sus gorras, no solo por los jugadores de República Checa sino también por los herenses y por los chicos del combinado de ASBA, allí se cantó el himno nacional de la República Checa, se hizo su bandera lo mismo ocurrió con la Argentina, invitada estuvo Susana Lemo a interpretar las estrofas del himno nacional argentino posteriormente un ballet folclórico de Generar Laceras interpretó dos o tres temas también como una manera de demostrar si se quiere algo de nuestras tradiciones y de nuestras raíces a los europeos y posteriormente el intendente municipal Javier Osuna hizo uso de la palabra, allí entre otras cosas entregó reconocimientos a las delegaciones visitantes celebró el trabajo puntual de chicos de la primera división, de algunas integrantes de la primera división femenina también que han trabajado muchísimo para esto, agradeció entre otros a Cacho Matute, un hombre que durante mucho tiempo fue el responsable del software en Generar Laceras y sin dudas por quien se juega a este deporte en nuestra ciudad, que fue realmente muy pero muy aplaudido y fue también el jefe comunal el encargado de dar el batazo inicial luego de eso sí, comenzó el partido entre la República Checa y la primera división masculina de Generar Laceras si bien el resultado o el partido en sí era casi que accesorio, se dio un encuentro muy parejo, muy disputado que terminó con victoria para los checos por 4 a 2 un párrafo aparte, la organización, el trabajo y la presentación del estadio municipal Ignacio Crespo tanto los chicos de la primera división como las chicas de la primera división femenina y el cuerpo técnico trabajaron a destajo a más no poder durante todos los días previos también el municipio aportó lo suyo presentaron una cancha realmente espectacular de nivel no solo nacional sino también internacional con una participación del público muy pero muy alta estaba repleto el estadio la tribuna colmadísima por otra parte se colocaron sillas quedaron cortas gente parada la verdad una fiesta con todas las letras que vivió el softball de Generar Laceras que 73 de de esos testículos 10 Hig pontes 19 Higüphelen 90 Higü metric 20 Higü deficit 20 Higü metric 20 Higü metric 22 Higüін 20 Higü physic Gracias.